Vamos a hacer este tema Nos vamos a coger ahora un rececito Para que no se vaya nadie porque esto sigue Cuéntamelo todo ¿Qué voy a hacer yo sin ti si no vivo contigo? ¿Qué voy a hacer yo sin ti me moriré de hastío? Sé que no soportaré todo este vacío Si me mató naceré como un niño perdido Me acostumbré tanto a mí al verso de tus ojos Y ahora no puedo entender que me dejes por otro Por otro Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Y es de pensar que estoy solo Tan lejos de ti Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Te meto miedo al silencio Y él va a estar junto a ti ¿Qué voy a hacer yo sin ti si de ti te alejas? ¿Qué voy a hacer yo sin ti si de ti te alejas? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? ¡Qué voy a hacer yo sin ti! ¡Qué voy a hacer yo sin ti! Me estoy muriendo mi pena, porque tu no estas Me estoy muriendo por dentro, me estoy muriendo por dentro Sin ti no tengo caminos para continuar Me estoy muriendo por dentro, me estoy muriendo por dentro Pensando que si te alejas no tendrás fuerzas, no tendrás fuerzas para continuar Me estoy muriendo por dentro, sin abandonar seré como un niño perdido Es que me acostumbré tanto aquí, aquí Me estoy muriendo por dentro, me estoy muriendo por dentro Oye, yo no puedo vivir Oye, yo acabo de llorar a ti Sin ti, yo no puedo vivir Que tu sabes que en la vida yo voy a por ti Sin ti, yo no puedo vivir Eres la razón de mi sin ti Sin ti, yo no puedo vivir La soledad contigo quiere acabar Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, yo no puedo vivir sin ti